Seguinos en FEMEBAL TV, seguinos que esto está hermoso en el mundialista La pelota la maneja el conjunto paulista Maneja, ahora pegado como central Teixeira Lucastro, completa el conjunto paulista con Silveira Maneja el 9, la pelota de Piñeiro Pesa y pesa cada bola, va Silveira, Teixeira Volta fortísima de Chucky Golazo, dedo, Castro, espectacular Y va Chucky, no, era Santi Canepa Falta sobre el 17, pelota para Bayern Qué golazo que hizo de vuelta de Castro Qué jugador importante, lo decíamos en el primer tiempo Es el cuarto de Castro, el zurdo Que tiene buen arranque para los dos lados Tiene buen lanzamiento, tiene buena penetración Y después, bueno, Ballester intentando ese contragol Que no prospera porque hubo un buen repliegue también de parte de Piñeiro 17-17, por ahora el empate le juega a favor a Ballester Saludos a la gente que nos sigue en FEMEBAL TV Desde todos lados del mundo Rudich, desde todos lados están La pelota de Santi Canepa, falta de Teixeira Don Castro Juega el equipo Leo Fernández, calma la bola, piensa, Escovena, pasa, juega el 10, mano a mano Con Soto Cueto, la perdió y la recupera Valle, Julián Y la bola, ahora con superioridad, va Escovena, falta el ataque, se cayó Mato Y corre y va, y Piñeiro juega, y ahora piensa, calma, ha marcado, una pena, era buena, la superioridad numérica para Valle Pasó de todo, ¿no? El primero era la pérdida de Ballester, casi la recuperación de Piñeiro Y después Julián que mete la pelota en juego, había superioridad y Mati eligió la peor que es Volver a meterse hacia el centro de la defensa, si seguía con la superioridad iban a encontrar el espacio Juega, ahora Silveira maneja, Teixeira Don Castro, adentro, imposible Tremendo, el partido del zurdo, con la 17, ¿cuánta lleva ya el cañonero que viene? Esperá que te digo, viene con... ¡Golte! El prócer, el prócer siempre está, el eterno capitán de la selección argentina y del rojo de José Lanzuárez Bueno, vamos por partes, primero Don Castro, anotó su quinto Primero le dejó un check en el partido, se anota el capitán para empatar las cosas, le había dado vuelta a Piñeiros Juega y juega, ahora Tose, que entró a jugar en el extremo Y raro, pero sale, Teixeira Don Castro, imagino que para descansar un rato porque estaba liquidado el 17 Juega con, diestro en la derecha, bola para Peau, Silveira que piensa, afuera la pelota La pierde el conjunto de Orterán, calma las aguas ahora un poquito el equipo local Villarroel con Soto Cueto, Elio Fernández tiene tres laterales derechos zurdos en el plantel Uno más que dejó afuera, el uruguayo Sebastián Atala, así y todo Le da la responsabilidad a Julián Soto Cueto que juegue a cancha cambiada Y tiene dos pivots, ahí entró Ale Buffa que hace su presentación en el partido El número 5 que en el primer partido desfiló, dos veces muy rápido, no rígamos si tendría con él Lo miedo que lo tenían anquilado Y que ayer tuvo un muy buen partido, creo que metió 5 de 5, perfecto El pivote cordobés que llegó a Ballester, recordemos, como refuerzo desde Escuelas Pías Desde Escuelas Pías llegó él, llegó Lumelo Uno está en el banco, otro ocupa el pivot Va Escovena, la pelota para Juli, de acá para allá, casi la pierde Julián Buscando a Ballester, falta, sigue la pelota en poder de Ballester 18-18, 20 minutos justo quedan para el final de este partido A ver qué pasa, a ver cómo vienen los cruces Escovena, bomba arriba no, Julián Afuera, directamente afuera Cruzado el lanzamiento Se va al segundo palo de marcado Y Piñeiro tiene bola para ponerse arriba, Gastón Hacía rato que no podía el conjunto de Hortelán Tener bola para ponerlo en el marcador Después del 4-0 Juega, juega Silveira Nuevamente la pelota para Piñeiro, como bien decís Bueno, habrá que ver qué hace con Dutra Ferreira Que está tomado en personal Y mirá, lo que hace es Silveira Le gana el 1 contra 1 a Bufa Y se pone Piñeiro arriba en el marcador Quedan 20, 19-18 Manda ahora en el partido El equipo paulista Primer gol de Silveira Mirá, justo digo Habrá que ver qué hace, ¿no? Bueno, momento de Silveira Para jugar 1 contra 1 Defensa abierta Lo que va a hacer Ballester es eso, ¿no? No regalarle ni un centímetro a Dutra Ferreira El tema que El resto está entonado, ¿eh? Tiene buenos extremos en el conjunto de Piñeiro Juega Ballester con el aliento de su hinchada Juli como central Escovena lateral izquierdo Y Canepa, el bombazo de afuera Recupera, Cogote vivo El 7 Escovena Marcao Marcao Eterno, eterno, eterno El 16 de Piñeiro Mirá, vos la pelota que le atajó a Matu Viene marcado hasta el banco Choca las manos Hasta con el último de los aguateros Está feliz el 16 Y sí, no es para menos Le tapó Una pelota sensacional al ángulo Con la pierna En este caso a Matías Escovena Doble atajada La última para ponerla en el cuadro de lo mejor Desde Panamericano de clubes Que por ahora tiene a Piñeiro como primero de grupo Va Dutra Ferreira Bomba Palo Recupera la pelota Santicali Y corre Valleter Y va Su seguida identidad El ADN de este equipo de Leo Fernández Escovena Con Soto Cueto Se apura El 2 Juega otra vez Pierde la pelota Y corre la contra Y va Teixeira Ducas No Palo Y afuera Palo Y afuera Y juega Valleter Y corre Y esto Está hermoso Va Berner Uno contra Uno Marcado Se apura Pecado de juventud Para Tommy Berner Orte Dan No puede creer Lo que está viendo Estamos Todos locos Rubio Chacá Mira Primero Orte Dan No puede creerlo Por eso lo saca Castro un segundo Bien Vuelve A ingresar El número 5 Del campo de juego Y Dutra Ferreira Tiraba a la derecha Y después Berner Se apresuró Demasiado En ese lanzamiento Y claro Tenía la figura De Marcado Que viene Agrandado Inflado del pecho Se la bajó tranquilo Con dos manos Juega El conjunto paulista 19-18 Su favor Calma Las aguas Guillermo Lateral izquierdo Silveira Y va Dutra Ferreira Sin zurdo Juega ahora Hay pelota Para el pivo Bárbaro Para Tocé Hay pasivo Rudic Rudic Negro El 3 Me parece Que es la runeta Ahora El negro Y un poquito De azul y blanco El 3 Jugale Jugale Una fecha Y va Y va a tirársela Seguro Y va a tirársela Bomba Arriba Golazo Golazo Del 3 Un misil Lo agarró Con las manos Abajo A Villaruel Y ahora Gana Piñeiro Por dos Cuando Hay un cambio En el arco Hay un cambio Elio Fernández Se la juega Con el pibe Lo pone A Mendieta El ex arquero De Muniz El 16 Tomás Mendieta Le da La responsabilidad En lo que seguramente Rudic Son los minutos Más importantes De la historia O por lo menos En mucho tiempo Y apelando al banco Con un arquero de 18 años Que es Mendieta Que tuvo un muy buen partido ayer Que rendió el 60% Y que lo ubica Lo vas a ver ahí en la página Del torneo En www.panamclubesba2016.com Vos entras a la parte de resultados Y ahí tenés todo Tenés estadística Además Bueno ahí lo vas a ver a Mendieta Como el arquero del torneo Hasta ahora Claro Ayer contra el conjunto paraguayo Se lució Cerró la ocasión el 60% Que decía Lo de Tommy no era bueno Había tenido altibajos En el primer tiempo Había arrancado mal Después había repuntado Y ahora no la estaba viendo Y bueno Elio mete mano Qué momento para Ballester Dos goles arriba Piñeiros Y todavía 16 55 por jugar Sí Casi 17 minutos Con Escovena Con el costado Con Canepa Juega otra vez para Matute Él es Cámbola alemán Juega para Santi Canepa De vuelta otra vez Para Escovena Mamita Apareció Marcado En el momento Más importante Para Piñeiros Y ahí viene Mirá Viene como un avioncito A saludar a todos Una vez más Se lo comió a Matías La jugada de ayer Había sido fenomenal Habían tirado toda la defensa Para un lado Y había quedado de hueco Por el otro Otra vez Ganó el 16 El mano a mano Suma su doceava Taja No te lo pierdas Por Femeval TV Están todos como locos Aquí quedan un poquito más de 15 Y gana por dos Piñeiros Y con este resultado Queda el conjunto Lanzamiento De Santi Canepa Pega en el palo Momento crítico para Valle Momento crítico para el conjunto Momento local Tiene Piñeiros pelota para ponerse 4 arriba Mirá lo que sufre Ballester La falta de gol La falta de gol y la falta de efectividad en el arco Sí, sí, como bien decís Román Lo está pariendo Lo está pariendo en este momento del partido Cuando todavía tenemos medio tiempo por jugar Es un montón Es una eternidad Ballester deberá serenarse a la hora de definir Silveira Dutra Choca con Bufa Acevedo Que ahora está en el pivo El número 19 Juega Sin zurdo En el lateral El conjunto de Ordelal Ahí va Silveira Piensa Mueve Va la bola para Guilherme Entre 3 lo defiende Falta dura Ayudaba un poco Alte Con Bufa Con Sotocueto La pelota Sigue siendo para el conjunto paulista Que manda tranquilo el marcador Y con este resultado Se queda el líder del grupo B Guilherme Duro contra Sotocueto Gana el 2 por ahora de Ballester Pide en pasivo La pelota Sigue siendo para el equipo Su cambio para el americano Menos de 15 para el tren Este partido Silveira Dentro Gol del 9 Levanta los dedos 4 arriba Saca máxima diferencia El conjunto paulista Que perdía Hace un ratito Por 4 Y pide tiempo muerto Elio Fernández Porque no quiere que se le escape el tren 14 con 20 segundos 18 para Ballester 22 para Piñeiro ¿En qué momento vino la remontada De Piñeiro? Si de qué manera Está 4 goles arriba Román Ha sido muy flojo El segundo tiempo de Ballester Que ha convertido En 16 minutos Solamente 3 goles 16 minutos 3 goles Muy difícil Más allá de que Por ahí Tomino estaba en su noche De que bueno Ahora entró Mendieta Y tampoco pudo hacer mucho Ballester está quebrado también En el centro de la defensa Le están empezando a entrar Cuando fue a buscarlo a Dutra Ferreira No dio resultado Así que Habrá que ver Qué cambios mete Elio Fernández Y no hablo de jugador Sino más bien de táctica Para tratar de frenar este embate Que puede llegar a ser definitivo Porque repito Queda mucho tiempo Pero la diferencia se ha ampliado La brecha es de 4 Me imagino Al entrenador de River Plate Al Ryan Anitowski Contento Porque los dos Están haciendo un enorme desgaste Tanto Ballester Que en este momento Está haciendo Segundo grupo Por lo cual chocaría Con Tahuaté Y Piñero Está teniendo un desgaste terrible El lado de River Plate Roto bastante Dejó que los titulares O los que suelen tener El peso específico del partido En momentos calientes Hayan descansado De estar contento El Ryan Anitowski Viendo Este desgaste Más allá de que Prefiere jugar con uno Con el otro Filipe Pusino en el centro Juega Nacho La pelota para Canepa Cogote Juega Calma Piensa Maneja Ferreira Dutral en el centro Silveira De lateral derecho Con Guilherme En el lateral izquierdo Va Mano a mano Silveira En cualquier momento Lo va a ir a buscar A Nacho Filipe Pusti Va Ahí va Ferreira Dutral Lo va Se para Silveira Falta Y me parece que era penal Algo más Me parece que era penal Rudich Seguro Le perdonaron la vida Al Rojo Le perdonaron la vida Va Dutral Ferreira Guilherme Dutral De acá Para allá Fuerza con Bufa Pero ahora gana el cordobés Pero permitime decirte Lo que va a buscar ahora Que le está pidiendo el telán Es que lo saque Bufa Para afuera Y le deje el paso a Silveira Un bombazo Bombazo De Dutral Ferreira Ballester Ahora no tiene arquero No responde Ni me nieta Ni Tommy Villarroel Y así es difícil Y claro Y si encima Del otro lado Está esta bestia Es muy complicado Para el conjunto Antonio Fernández 19-23 Por ahora Acevedo Acevedo Que ahora sale a jugar Pierde la pelota Juega otra vez Julián Calma Calma Le pide Chucky Volve que falta mucho Y el empate Le sirve a Ballester Julián 14 oportunidades Que bestia Los números De Marcá Que no tuvo un gran partido Ayer contra los uruguayos Que decíamos Estarán en su mejor momento Fijate como está Arruinándole la fiesta Ballester Ahora Silveira Hortelán Le dice Calma Calma Con las manos abajo Tranquilo Que pase el tiempo 11 para el final 19-23 Te estás comiendo los codos Seguro Si estás acá En el mundialista O estás mirando en casa Femigual TV Da Acevedo Para Teixeira Ducastro La pierde Pasivo en el aire Un paso y misil ¿A quién apostas Rudich? ¿Al 3 o al 17? Al 3 Bueno Vamos a ver Pero al 3 No dudó Me parece a Rudich Se viene Está con la mano caliente Mendieta Preparate Que se viene La bomba del 3 Pasivo en el aire Creo que no va a haber Ni un pase Si El del medio Que saque Acevedo Para Dutra Y la bomba Alte match Arriba De Ferreira A ver si puede Del 19 Para el 3 Y bombazo No queda más que eso Juega Y va Ferreira Adentro Tremendo Tremendo Momento Para Piñero Pierde por 5 Valleter Y va Filipuz Y marcao Y marcao Gigantesco Y a Valle Y a Valle Se le va 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 Si no reacciona Ya Está haciendo al revés Las cosas No tuvo respuesta Con Mendieta Con Mendieta En el arco No tuvo respuesta En la defensa Dutra Ferreira Volvió a encontrar Espacio Para el lanzamiento No pudieron Con Silveira Buen planteo Táctico De Hortelán Que empieza A sacar diferencia Te digo Difícil de remontar 5 goles En 10 minutos Necesitan El arquero Ya Sotocueto A ver si Esta atajada Le da vida A Mendieta La pelota Para Mirá vos Mirá vos Este Tremendo Anibal Del arco Marco Marco La gran Figura Del partido Por ahora Tremendo Lo del experimentado 16 Que es el hermano De Mike Nada más y nada menos Habrá que preguntarle A los padres Que fórmula Utilizaron Para Para tener Dos bestias Como las que tienen Marcado Que como bien decir No había tenido Una buena noche ayer Hoy se está despachando Nada más y nada menos Que en el pase A las semifinales 9 minutos Con 20 segundos Maneja Silveira En 9 Para Tose Que aparece En cancha En un momento caliente Tiempo muerto De Artelán Para ponerle Un balde de hielo Al partido Para calmar Las cosas De sus jóvenes jugadores Recordemos que Piñero tiene mucho pibe Calma Mucho Minino Dirían en Brasil Y De otro lado Elio Fernández Algo más nervioso Más enérgico Pidiendo a sus jugadores La última De sus fuerzas Porque quedan Menos de 10 Y pierde por 5 Yo te voy a tirar Una reflexión Acá puede pasar Cualquier cosa Ayer lo puede dar vuelta Pero Estamos Queriendo ganar A los profesionales ¿No? Digo Argentina le quiere ganar Con una liga amateur A una liga profesional Entonces Digo Vos los ves La entrega El entrenamiento El sacrificio El plus valor Hay algunos jugadores argentinos Que también son profesionales Hoy tenés a Chucky Canipa Entrenando con la selección Julián Soto Cueto Inclusive lo ha tenido Matías Escovena Bueno Tommy Villaruel Pero Le querés ganar Una liga profesional Fijate de dónde Estamos poniendo la bata El torneo La verdad está acá Marco de gente Lo que tiene que ver Con la organización Con la comunicación La verdad que viene bárbaro Pero estamos ahí Y nos quedamos como defraudados Nos quedamos ahora Atónitos Frente a este 24-19 Digo Puede pasar cualquier cosa Quedan 9 minutos Vas a estar con amor propio Con juego Arreglando los errores Pero mirá dónde estamos Queriendo ganarle A los mejores A los que viven de esto Con una defensa Muy arriba Ballester Silveira Adentro 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 Sabés qué Rudich Me duele decirlo Porque son dos pibes Pero la enorme diferencia Está en el arco Lo de Marcau Hoy Ha sido para En Marcau Juega Canepa Para Cogote Cerrado Fuera Si derra el capitán Ya no nos queda nada Si derra Cogote Qué complicada Está la historia Durísimo Durísimo Y ya Digo Pensemos en mañana ¿No? Pensemos en mañana River A esta altura Estaría jugando Con Piñeiros Y Ballester Con Tau Durísimo Oscuro No hay nada dicho Pero Fuera Una chance más Va a tener Valle seguro Entra en el partido Alguna exclusión Alguna tajada Alguna contra No le hemos muerto Todavía Ballester Está difícil Durísimo El partido Teixeira Falta Soto Cueto Largo ataque Del conjunto Paulista Sabe que Lo tiene en la mano Si es inteligente Lo tiene Ocho minutos Gana por seis Está a seis goles Ballester De quedar primero Del grupo Por ahora Durísimo Pasivo Fue la Silveira Pierde la bola Y sale Tommy Villarreal Y corre Y va Ballester Y juega con uno más Porque quedó en el suelo El gigantón Va la pelota para Canepal Gol Gol de Santi Gol de Santi Y Hortelán Protesta a Carlos Marina Porque dicen Parame el juego Que estaba caído Santaela No lo vi así El colegiado argentino Y Valle descuenta A cinco Cuando quedan siete y medio Rudich Lo derrumbaron a Santaela Por eso no recibió tampoco el pase Quedó tendido Después Ballester aceleró Por intermedio De Santi Canepal Que te digo Román A esta altura Es el goleador de Ballester Con seis unidades Cuando vuelve Mati Escobina También en la cancha Me parece que va a ser fundamental El aporte que puede hacer el 10 Que está con aire Que está con oxígeno Que está con muchísimas ganas Es uno de los que también Ha vuelto Ballester Para lograr la hazaña La hazaña de Al menos Intentar jugar En una final Contra el todopoderoso Estado de Bate Saludos para Maki Gandulfo Que nos está viendo Desde España Creo no Desde España no Está en Hungría Maki con la selección Claro Está por Hungría Está con la garra afuera Saludos a toda la gente Que está también Fuera de Argentina La gente que está en Argentina Viendo el partido Por FMVL TV Siguiendo atento Este partido Que cuando quedan Exactamente Siete minutos y medio Gana Piñegra por cinco Veinticinco veinte Para el conjunto de Hortelal Maneja Silveira Silveira con Peau De acá para allá Peau Ocho contra ocho Golazo Golazo Del extremo izquierdo Por encima de la cabeza De Tommy Villarrobel Y esto lo tiene complicado Vaya que está Mediano cao Está contra las cuerdas El conjunto de Fernández Va Julián Quiere el dos La bola para el diez Escovena Va Canepa Suelta la bola No tiene mucha idea Ballester Más corazón que juego Cogote La bola para Santi Canepa Escovena Segura y ahora puede ser Es ahora O nunca el momento Para Ballester Es ahora Se va a ir Cuando se levante El número diecisiete Estamos hablando De Bruno Teseira Da Castro Y habrá que ver Si Ballester Resuelve primero Su propio conflicto interno Estoy viendo Trabado Con poca fluidez El ataque Demasiado amague Y después intento De finta individual Se acabaron los cruces Ballester es un equipo Que suele cruzar muchísimo No hay un cruce Hace por lo menos diez minutos Y está trabado Está trabado ahí arriba Y después tampoco Tener respuesta abajo Pero principalmente Creo que la falencia Está arriba Lo que ha hecho Marcá Hoy esta noche Si Piñeiros van a la zona Será Como dijiste vos bien También hace un ratito Para ponerlo en un cuadro ¿No? Bueno Así está la ecuación Veinte para Ballester Veintiséis para Piñeiro Seis minutos y medio Para el final del partido Recordemos que el empate Le sirve a Ballester Para evitar a Tahuaté Ganando el grupo Elio Fernández pidió Tiempo muerto Para hablar con los suyos La pregunta es Rudich ¿Va con todo arriba En la defensa Ballester? Semi personal 3-3 5-1 Presionando Algunos de los jugadores ¿Qué haces? ¿Ataques rápido? 20 segundos 15 Analizame todo Que para eso Estás en el puesto de comentarista Bueno Primero no perdamos la pelota Primero y principal No perdamos la pelota Tratemos de llegar Y de generar situaciones Mano a mano Contramarcado Que no solamente generan Un lanzamiento más franco Y por ahí más sencillo Si querés entre comillas Sino que exponen a la defensa rival A situaciones como la de recién ¿No? Una exclusión Que es por un agarrón inoportuno Por un giro y demás En segundo lugar Ajustar la defensa Vas a tener que bajar Como los bomberos Y ajustar el centro Principal de la defensa Teniendo en cuenta Que la valla No ha estado En un buen momento Si tienen que tirar Que tienen por las puntas Juega Chucky Canepa Hortelán lo viste ayer Contra los uruguayos Lo hace siempre Lo hace siempre Si le sale Valiente Hortelán ahora Se juega Las papas Va Silveira Maneja Con Santaela El grandote Que está como lateral derecho Va el zurdo Tommy Villarroel Va arco arco No No la juega Prefira Amasar la canepa La pelota ¿Para quién? Para Chucky Fuegan entre los hermanos Bien 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 5 y medio 5 y medio Y Ballester Que empieza a tener Al reloj como enemigo Va Santi Canepa Vero valiente Corazón De canepa En un momento Caliente De partido Fue para adelante Se pone a 4 Empieza a gritar La gente En el mundialista Aprieta Al infierno De Ballester A ver Si surta Efecto Silveira De arquero Jugador Con pegado A ver Los pibes Fauristas ¿Qué hacen? De acá Para allá Con todo Para adelante Falta Falta Y juega Piñero Hasta que largo 4 minutos 5 Menos de 5 4 56 Exactamente 22 para Valle 26 para Piñeiro Rubich ¿Te quedan uñas? No me quedas vos Bueno Guardotela Que mañana Tenemos En el final Para la tele Por ahora Sería Ballester Tahuaté Y River Pimero Que final de partido Román Lo estas viendo Por Femeval TV Por la pagina De Panamericano El oficial Panamclubesba2016.com Ahí vas a encontrar Las estadísticas Ya están casi Las fotos De todos los partidos Inclusive la del Partido anterior De River Con Tahuaté Aprovecho para mandar Un abrazo grande A Germán Páez A Edu Galassi A Leo Andersen Todo el equipo Que hemos armado Para hacer la cobertura De este torneo Y bueno Un final No opto para cardíacos Silveira Con Santaela No con 12 Santaela Y pasivo La pierde Valle Tirale al cuarco Que no hay arquero Chucky la pierde No la recupera Nervios de A0 Va a calupa Chucky Gol Para Ballester No tenía arquero Piñero No tenía Silveira Se pone a 3 Con 4 y medio Te dije Rubich No está muerto ¿Quién pelea? Mamita Que final de partido Mañana a las Emis A las 6 y a las 8 Por ahora Ballester Tahuaté Piñero River Pero Tenía una chance Más Ballester Y la quiere aprovechar Teixeira Ducastro Una de Kats Tremenda marca De Chucky Tremenda marca De Chucky Sensacional Marca del número 8 Importantísimo Si Ballester Lo empieza a levantar La aparición También de Chucky Canepa Decías Valentía O suicidio Bueno Vamos a ver Qué pasa en el cierre Ballester ha ajustado En defensa Y en ataque No la quiere perder Fijate que con el aplomo Con el que juega la pelota Inclusive sabiendo que no había arquero No quiso arriesgar De eso se trata Veremos qué puede hacer Faltando 4 minutos Y un segundo Suena Suena El señor Les dejo todo Vengo a ver a Valles De la tribuna Baja el aliento Y Ballester Parece reaccionar A ver si le da el tiempo ¿No? A ver si le dan Los 4 minutos Que quedan 4 exactos Para Descontar 3 goles Recordemos Que el empate Le sirve Al conjunto Delio Fernández Tiembla Rudich Nervioso Viendo a su equipo Normal ¡Oh, Ferreira! Animal Dutra Dutra Animal Lo del 3 Hoy en el partido Gol Y 4 de diferencia 27 23 Todavía Valle Le queda una vida Tiene que meter esta bola Si no Se le va a complicar la historia Ya la tiene complicada Pero se le va a hacer imposible Soto 4 A la carrera Julián Para Cogote Cerrado Penal 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 Clarísimo Bien vivo Cogote Globión Defensa interior Vivísimo El 7 Lo levanta Creo que es Ferreira Que lo fue a cerrar Dutra Que queda en el suelo Se tira Pago un poquito de aire La gente chifla Le dicen algunas cositas Desde arriba Que jugador Dutra Ferreira Por Dios Román Se gole Lleva Mirá Acá La tengo a la máquina Gandulfo Con la garra En Hungría Lo define Perfecto Dutra Animal Le dice Y bueno Y si Animal Lo de Dutra Hoy Que lleva creo que 12 goles Puede ser Ruch ¿Cuándo lleva? 11-11 Y te digo No recuerdo tanta explosión En un jugador de las piernas Además Es un jugador que Es de un metro ochenta No sé si llega Al metro ochenta Impresionante lo que ha hecho Soto Cueto En la última vida Que le queda al gato Va Ahí está Julián Comarca Gol Gol Supera Bárbaro Ferreira Es la bola Que puede Hace todo Valerle un partido Hace todo Ferreira Es de Lutra Y pasivo Silveira Pegado Hasta el final Pasivo Y ahora Sacale la foto Al 3 Rubich Apueste Apueste Va Ferreira No Para Silveira Durmió Valle Ester Alba Y Hortelán Que pide penales Se vuelve loco Y va para Piñeiro Y va Ferreira Y juega Silveira Ataca Villarroel Y corre Ram Valle Ram Juega Ahora Canepa Para Gogote Santi a la carrera Adentro Y Hortelán Que lo señala Pablo Acuña Diciendo Me estás Jugando En contra 7 para Santi Román 7 Que apareció Para Piñeiro Sácasela Sácasela Dutra Dutra ¿No? Fue corriendo Enseguida Esta es mía La ruta Les cuento Cómo está Cómo está la historia 25-27 para Piñeiro Y 1 minuto 22 Si lo mete Si lo mete Dutra Habrá Cruces Dutra Acete grande Villarroel Nada Gol de la bestia Gol del animal 25-28 Apura Corre Ballester No le queda nada Escovena Para Soto Cueto Canepa Va con todo Santi Falta Julián a la carrera Se saca una de encima Bola para Chuque Y a falta Durísimo La defensa Minuto final No le alcanza Valles Mañana tendrá que jugar Con el campeón Panamericano Señoras y señores Me parece que esto Está liquidado Piñeiro Va a jugar Con River Mañana Y Ballester Contra Tahuaté Bueno Una pena Pero por sobre todo Sabés que Román Cuando todavía quedan Últimos segundos Una pena Por lo que había jugado Ballester En el primer tiempo Cómo había levantado Esos cuatro diferencias Cuando Terminator Todavía Enciende la bazooka Esto se termina 26-28 La va a pinchar Piñeiro Juega para adelante Con Silveira Arquero jugador En este momento Hortelán Valiente Valiente o suicida Como diría Rudich Dura defensa Esto termina Señoras y señores Habrá Cruze en semifinales Tahuaté Con Ballester River Y River Con Piñeiro Y mirá la voltereta Que metió Ferreira O sea Así Le tejás El partido De tu vida Perdóname Yo este pibe Para el Antioping Porque después De los 60 minutos Que jugó Que tiré Esa voltereta De Capoeira Realmente Yo no sé Cuántos clubes De Europa Están mirando Esta transmisión Pero Seguramente Lo veremos En una instancia Mucho mayor En poco tiempo Román Ballester Hice las cosas Muy bien En el primer tiempo Y creo que tuvo 15 y 16 En los cuales Convierte solamente Tres goles Y no tiene respuesta En el arco Con una defensa Abierta Y con un Dutra Ferreira Infernal Creo que eso define Lo que fue El segundo tiempo En el que se le escapa El partido A Ballester Y ahora tendrá La más difícil Que es bailar Con el gran candidato Con la bestia negra Del torneo Que esta Ubaté Que si me pongo a pensar Que jugó hace 3 horas Que está más descansado Que jugó un buen partido River Pero que metió Muchísima rotación ¿Cómo hacés? Durísimo Pero bueno Terrible 26 para Valle 28 para Piñeiro Vamos A una pausa Y venimos con las notas Juega mañana River con Piñeiro Y Tauaté Con Ballester En un ratito Volvemos con las notas Y la despedida Final Rodich El trecido Y la despedida Del artery under Acachtet Un nerf . .. Hiión Rico Vic Justos Y Quiero ión Gracias. Gracias. Bueno, estamos con la gran figura del partido, el señor Leonardo Dutra Ferreira, de un partido espectacular. El gran goleador, la figura de este Piñeiro, que se mete en la semifinal, mañana contra River. Leonardo, felicitaciones, un enorme partido tuyo. Gana Piñeiro y mañana evita a Taubaté. Fue una felicidad muy grande para mí, ser el mejor de la partida, poder ayudar mi equipo. Y el juego de mañana es focar, ver los errores y consertar. Habían empezado muy bien ganando 4 a 0, después Ballester remontó el partido y al final sacaron más experiencia, encontrando una gran laboratoria desde los lanzamientos y terminan quedándose con un partido muy importante en una cancha muy difícil. Es siempre muy difícil el juego de semifinal. El juego del equipo es muy duro. A gente sabía ver con eso en mente. Y por experiencia propia, yo tengo el éxito de hacer el gol en la final. Mañana juegan con River Plate. Lo has visto, has podido ver al equipo argentino. ¿Qué esperan mañana en el encuentro con River? Espero un juego muy difícil, como hoy. Y creo que vamos estudiar mucho el equipo de River, como ellos también van a estudiar a nosotros. Y es ahí, focar unos detalles y mejorar. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Estaba Leonardo Dutra Ferreira y tenemos a Santi Ganepa de un enorme partido. Santi, bueno, el dolor por la derrota. Mañana viene un partido duro. A nivel particular juega un partidazo. ¿Por qué se le escapa Ballester en el final del partido? Bueno, gracias. La verdad que, a mi punto de vista, estuvimos flojos en la defensa. Dejando mucho al jugador este al 3, que estuvo recién Dutra. Dejamos venir mucho todo el tiempo y habíamos estudiado que era pie firme, primer palo. Los arqueros un poco dudaban a dónde ir. Y nos costó a él. La verdad, nos ganó él el partido solo, más o menos. En ataque, dentro de todo, estuvimos bien. El segundo tiempo nos quedamos, pero... Bien. No sé. Mañana hace cansar y mañana más duro, pero bueno. Habían arrancado muy mal, perdiendo 4 a 0. Después lo pudieron remontar. Se fueron al descanso 2 arriba. Y apareció Dutra, los mató desde los 9 metros. En el ataque, por ahí también, se quedaron un poco sin ideas. Pero, tuvieron a Marcao enfrente, que fue fundamental también, ¿no? Sí, sí. En el segundo tiempo, la verdad, nos quedamos bastante. Marcao empezó a atajar. Pero estuvimos, no sé, habíamos metido 4 goles en 15 minutos en el segundo tiempo. Y ahí, nos dieron vueltas y nos escaparon. Y ya, una vez que están arriba los brasileros, es muy difícil volver a superarlo, digamos. Era fundamental la charla ahora del vestuario de Elio Fernández, pensando en que mañana juegan contra el mejor equipo de América. Pero, de local, todo puede pasar. Sí, obviamente. Ahora hay que borrar esto que hicimos y mejorar las cosas que hicimos mal. Para mañana hay que hacer el 100% bien porque, si no, esta guatete pasa por arriba. Y así hay que aprovechar. Y estamos acá en casa y hay que meter un buen resultado mañana. A descansar, Santi. Abrazo. Gracias, abrazo. Era Santiganepa, el más chico de los hermanos. Nosotros nos vamos. Nos despedimos de la transmisión de FEMERAL TV. Mañana habrá más Panamericano de Clubes. Lo vas a poder vivir por Hamburg en Deporte B. Esto fue todo desde aquí. Con Gastón Ruiz que estuvimos contándole. Román Bravo te lleva en lo que fue la victoria de Piñeiros. Mañana juega Piñeiros River y Tabueté con Balletere. El dueño de la casa.